Ángel Pérez, de Lares, Puerto Rico, ahora residiendo en Newark, New Jersey. Diez victorias, cinco de ellas por la vía rápida del knockout. Ahí lo están viendo, apenas apareció aquí en solo boxeo y la gente se puso de pie y lo comenzaron a vitorear. Su oponente, el loco, el México-americano, José Hernández. Ahí vemos a José Hernández, un duelo de peleadores tatuados, tres pulgadas de ventaja en estatura y dos en el alcance para el peleador de Fort Worth, Texas, que quiere que le vaya mejor que a los Dallas Cowboys. Bueno, últimamente a los Dallas Cowboys le está yendo bastante bien y también le está yendo muy bien a Joe Martínez. Del Coliseo Samuel Rodríguez, de Aguas Buenas, Puerto Rico. Damas y caballeros, buenas noches y bienvenidos a la noche de boxeo espectacular. Esta noche, Golden Boy Promotions con promociones Miguel Cotto, H2 Entertainment y Tecate. Cerveza con carácter presentan Solo Boxeo Tecate. Y ahora, aficionados, este es la pelea estelar de la noche. Ocho rounds en el peso ligero. Los tres jueces por este combate, Samuel Conde, Nelson Vázquez y César Ramos. Y encargado de ring, el referee, Roberto Ramírez. Y ahora, aficionados, los jueces están listos y los peleadores están listos. Si están listos, Puerto Rico, dile al mundo. Presentaron primero a la esquina azul, con la bandera de México. Y un peso, 135 libras. Su record excelente con 10 victorias. Cuatro por nocaut y tres derrotas de Fort Worth, Texas, de los Estados Unidos de América. Presentando, José el Loco Hernández. Y en la esquina roja, con los shorts negro y anaranjado. Su peso, 136 libras. Y un record invicto con 10 victorias. Cero derrotas y un empate con cinco ganadas por nocaut. De lares, Puerto Rico. El invicto, Michael Angelo, el artista Pérez. Ok muchachos, pelen limpio, ya le di la intrusión, el golpe más abajo. No está permitido, oíganme intrusión y se gana, ¿está bien? Ocho ramos. Nosotros aquí eres quien de estos dos peleadores, donde observaremos que Loco Hernández es tres años mayor. Una libra más pesó el artista Pérez. La estatura favorece al peleador de Fort Worth, Texas, por tres pulgadas. Y el alcance por dos. Para el fúgil, al que le dicen el Loco. No hay mucha ventaja en las pulgadas para el Loco Hernández. Ahí está la señal para este primer campanazo. José Hernández, un tremendo prospecto hasta que se tocó con sus últimos dos rivales. Sharif Boguere en el Paso, Texas y Oscar Mesa en Arlington. Boguere no noqueó y Mesa le ganó por decisión. Y por eso sabe que tiene que reivindicarse y reencontrarse con el sendero del triunfo. El Loco Hernández ahí conectó bien con la mano derecha. Pero también le salió respondón con la zurda. El artista Miguel Ángel Pérez. ¡Oh! Qué mano derecha por parte de Pérez. Es un peleador cuyo padre le regaló un par de guantes cuando tenía tres años. Lo llevó al gimnasio por primera vez a los siete. Y a los diez, ahora estaba peleando competitivamente. Bien, la defensa es por parte de Loco Hernández, del México americano. ¡Oh! Un jab simplemente lo mandaba para atrás. La gente aquí se pone de pie. Vitoriando, pero tiene que tener cuidado también ahí el artista Pérez. Sí, porque ahí casi le arruina su obra maestra con un gancho de izquierda. José Loco Hernández. Los dos ya se vieron lastimados en el arranque de este combate. Interesante primer asalto entre José Hernández con los colores de la bandera mexicana. ¡Uy! Trabajando bien al cuerpo ahí con la mano derecha. Y es un peleador de raíces boricua, Michael Pérez. Pero a más de uno de sus cinco víctimas de knockout han llegado por golpes al cuerpo. Sangre de las cosas nasales ya de José Hernández, visiblemente. Tocado por los puños de Michael Pérez. Ha conectado muy bien con el yao a Michael Pérez. Muy rápido. Una vez más lo vuelve a zarandear las neuronas del mexicano. Y es que mucha gente manejó desde el Ares, Puerto Rico, para ver a este joven del que les había contado tantas cosas buenas. El artista Michael Ángelo Pérez. ¡Uy! Una vez más en la mano izquierda por parte del artista que poco a poco está moldeando el cuerpo de Loco Hernández. Muy buen movimiento de cintura ahí por parte de José Hernández para evitar el castigo de Michael el artista Pérez. Es un excelente combate entre dos peleadores que pegan duro, pero uno tiene más técnica. Él es Michael Pérez, ex ganador de los guantes de plata y guantes de oro. Con tremenda escuela, Mateo. Sigue buscando ahí ahora el llave, el México-americano. Pero muy buena defensa por parte del artista Pérez. ¡Uy! El primer asalto de un combate pactado a ocho en solo boxeo de Cate. ¡Qué excelente primer round! Y si les gustó solo boxeo de Cate, seguro les va a encantar The Fighter con Mark Walter. Mark Walter en el papel para el cual tuvo que entrenar más de tres años. También Christian Bale y Amy Adams, la historia del Irish Mickey Ward y la gran amistad que tenía con su hermano, que era su entrenador en la década de los ochentas. Antes de su anticipada guerra en contra de Arturo Gatti, Ward tuvo que escoger entre su hermano el amor de su vida o la oportunidad por la que había luchado tanto tiempo. Estará en cines el 17 de diciembre. Mark Warburg es The Fighter, clasificada R. ¡Qué primer asalto nos acaban de entregar Michael y Artista Pérez en contra de José Hernández! ¡Los últimos segundos se los trató de robar el Loco Hernández! Aquí lo estamos viendo con Jorge Galván y Américo Santos. El ex peleador Américo Santos y un combate que puede ir para cualquiera de estos dos. Creció en confianza José Loco Hernández en el cierre de ese segundo episodio. Y ahora veremos si Michael Pérez no se cansó demasiado, pero ahí conecta bien nuevamente con la izquierda. Tiene que tener mucho cuidado el Loco Hernández con el jab del artista Pérez. Boxeador muy rápido que lo ha conectado en múltiples ocasiones. Por eso la hemorragia en la nariz del México americano. Ahora el trabajo al cuerpo es de Hernández, excelente movimiento de cintura y cabeza de Michael Angelo, el artista Pérez. Haciendo honor a su apodo en esa ocasión con su majestuoso trabajo defensivo. Una vez más el jab por parte de Michael Pérez. Se quedaba corto ahí el Loco Hernández. La cosa de que Hernández tiene el poder, Bernie. Ya varias veces le ha puesto floja las piernas al artista Pérez. Uy, golpe bajo por parte de Hernández. Ahí buscando las combinaciones izquierda-derecha por parte de José Hernández. Una pelea en la cual puede pasar cualquier cosa por la potencia de Pérez. Los golpes abiertos pero potentes que tira José Hernández. Aquí la gran diferencia ha sido el jab que ha tirado el Loco, perdón, el artista Pérez. Ahí la advertencia por un golpe bajo y uno esbaló. El balón se tropezó el uno con el otro. El refri lo aprecia de la misma manera y aunque el público se pone de pie, no hay caída por el momento. Sigue ahí presionando el artista. Tratando de sacar su mejor parte de este combate. Y Ricardo, hacía mucho tiempo que en solo boxeo Tecate no teníamos un combate tan parejo, tan emocionante con el público tan prendido como el que estamos disfrutando esta noche desde Aguasbuenas, Puerto Rico. Estoy completamente de acuerdo contigo porque estos dos salieron con todos y como la típica rivalidad México-Puerto Rico, estos dos vienen a entregar su corazón arriba del encarimado. Cuerpo, corazón, alma, sudor, sangre, todos los elementos necesarios para un gran combate. Hoy los vive usted en solo boxeo Tecate porque ahora Hernández es el que toma el paso al frente y trabaja el plexo solar de Michael del artista Pérez. Demostrando muchísimos pantalones a pesar de la hemorragia nasal que tiene el México-americano. Cuando estamos a punto de terminar este segundo round, hacemos una pausa tan solo 60 segundos y regresamos con mucho más en el número uno, solo boxeo Tecate. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te gusta el fútbol americano? Por eso te traemos la cobertura más completa de la NFL completamente en español. Sigue a tus jugadores favoritos, sus mejores jugadas y las últimas estadísticas de tu equipo. Mantente al día con las noticias de lo más destacado de cada jornada y disfruta de videos con lo más sobresaliente de cada partido. Date gusto con el fútbol americano en NFL.com diagonal español. Y prepare su teléfono porque si quiere que Michael Pérez sea el boxeador con más carácter tiene que votar el B1 al 55333 para votar por José Hernández. Marque el B2 con 55 a 45 hasta el momento. De regreso aquí en Aguas Buenas, Puerto Rico. Ha sido una pelea de toma y daca y bien por parte de Loco Hernández. Uy, qué uppercut conectó aquí el Loco Hernández. Lo resintió Pérez, está abriendo demasiado el compás de las piernas. Sale volando un protector bucal, parece que es el de Pérez. Y esta batalla está candente en Aguas Buenas, Puerto Rico. Qué presión está ejerciendo ahora José Hernández. Trabajando el cuerpo de una manera excelente por parte del México americano. No le presiona ahora con la mano derecha. Pero también tiene que tener mucho cuidado el Loco Hernández porque el artista tiene dos manos sin hacer utilizar muy bien. Está lastimado, está peleando sin protector bucal. Esta situación es peligrosa en la esquina neutral, castigando José Hernández a Michael Pérez. Y sigue trabajando el cuerpo ahí inteligentemente en México americano. Y está en problemas, Roberto Rodríguez en cualquier momento puede comenzar a intervenir. Vean la cara, el rostro. ¿Qué pasó? Va a reponerle el protector bucal. Cosa que pudo haber pasado en cualquier momento. Ya está cortado debajo del ojo izquierdo Michael el artista Pérez. Tiene que ir a una esquina neutral. Algo le estaba diciendo ahí José Hernández. Él también perdió su protector bucal. Es más, es el protector bucal de José Hernández el que se le salió volando. No era el de Michael Pérez. Yo pensé que era el de Pérez que aún así recibió bastante castigo. Toma mucho tiempo. Ahí Américo Santos. Pero a los dos se le cayó. No, se le cayó a Loco Hernández. Sí, se le cayó a Loco Hernández. Pero entonces Pérez nunca le dijo nada al réfer que no era su protector bucal. No, inteligentemente tomó todo el tiempo que le dieron. Por eso José Hernández fue hacia él y el réfer y lo mandó hacia otra esquina. Exactamente, sí. Veremos qué tanto cambia la pelea porque estaba en severos problemas Michael el artista Pérez en esos momentos. Bueno, pues ahí lo recibió, perdón, Bernie, con una mano derecha el artista Pérez. Y parece que agarró un segundo aire en ese tercer asalto. Decisiones que cambian un combate cuando en peor condición estaba Michael Pérez. Hizo lo correcto el réfer y Roberto Ramírez al detener el combate para reponer el protector bucal pensando que era el de Pérez. Y vaya ventaja que tuvo Michael Pérez. Dando el brinquito tuntún ahí Miguel Ángel Pérez para conectar con la mano izquierda. ¡Oh, qué izquierda conectó a Hernández, el loco, nuevamente. No quita el dedo del renglón pero ya recuperó sus piernas Michael Pérez. Una gran batalla la que estamos viviendo aquí en solo boxeo. Tecate por Telefutura. El pómulo izquierdo cortado y sigue tirando golpes Michael Pérez. Desde que pasó lo del protector bucal comenzó la balanza a inclinarse a favor del artista Pérez. Anteriormente José el loco Hernández había llevado la mano en alto. ¡Oh! Un tremendo golpe tiraron los dos simultáneamente. Cuando está por culminar este que es el tercer asalto. Un combate pactado a ocho. Candela desde Puerto Rico. Es de mi esposo su gran proyecto. Ayúdeme a ayudarlo, por favor. Juego de herramientas portátiles de Walt de cinco piezas. Llegaron ahora. Sierra angular Miter Mate Craftsman. Aquí mismo. Martillo automático Craftsman. Esencial. Eres mi héroe. Bueno, después de mi esposo, claro. Obten toda la ayuda de nuestros expertos. Ahora está el sábado. Taladro Craftsman. Ion de litio. Solo $79.99. Juego de herramientas mecánicas Craftsman. Solo $49.99. Sears. Sé el santa que quiere ser. Xfinity presenta Iron Man 2 por On Demand de Xfinity TV. Ve este estreno y muchos más disponibles en On Demand con presionar un botón. Yo soy Iron Man. Con On Demand, la programación está lista para ver cuando tú quieras. Qué gusto volver. Esto se va a poner fío. Selecciona Movies y después dobladas en español desde tu menú On Demand. Si no tienes Xfinity TV, llama al 1-800-XFINITY y suscríbete hoy. Vean aquí la tremenda acción por parte de José Hernández. Esto fue antes de lo del protector bucal, cuando estaba en muchos problemas el artista Pérez. Estuvo a punto de ponerlo en la lona José Hernández a Michael Pérez. Y si no hubiera recuperado tanto Michael Pérez en la recta final de ese asalto, pudo haber sido un round 10-8 a favor de Hernández. Creo que se va a quedar un round 10-9, pero empieza bien Michael Pérez en el arranque de este cuarto asalto. Ahí en la esquina Jesús Pérez y Randy Valentine, la esquina del artista Pérez, tuvieron que trabajar tiempo extra para la pequeña cortada que tenía el artista Pérez. El artista Pérez es un peleador que viene de un área de Nueva Jersey donde hay mucha pandilla. Y dijo que él quiere ser la excepción a la regla en esa área donde muchos de sus amigos han caído en las drogas. Algunos han fallecido por la violencia. Él quiere ser un ejemplo para los jóvenes con esto que hace arriba del cuadrilátero. Hoy que izquierda, muy bien conectada por parte de Pérez, falla y le conecta a José Loco Hernández. En el duelo de Javs aprovechando ahí su ventaja de alcance José Hernández para llegar primero al rostro de Michael Pérez. Pero moviéndose muy bien sobre el entarimado Michael Pérez. Ahí buscando la zona empática por parte del México americano. Excelente gancho de izquierda conectó el artista Michael Pérez y ahora recibe la izquierda. Qué mano izquierda por parte de José Hernández. Ahí lo esperaba con la mano derecha, se quedó con la carabina cargada. Ensordecedor el ruido aquí en el Coliseo Samuel Rodríguez. Porque la pasión de solo boxeo Tejate vibra en la isla del Encanto. Nuestra última cartelera aquí para el 2010, pero regresaremos pronto en el arranque del 2011 para volver a sentir lo que es el cariño, el calor, el conocimiento del boxeo de nuestros amigos Boricos. Sí, que siempre tienen una gran afición y nos reciben siempre con los brazos abiertos. Ahora cortado también del pómulo derecho Michael Pérez. De que no iba a ser fácil se sabía, pero vaya qué guerra le está brindando Hernández que se come tremenda mano derecha de Michael Pérez. Se ha visto la verdadera guerra entre estos dos. Lo que siempre se espera cuando se enfrenta un guerrero mexicano en contra de uno Boricua. Qué tremendo trabajo a la zona hepática con la izquierda de José Hernández y qué condición física de Pérez que recibió también una derecha al plexo solar. Por lo que es impresionante de Loco Hernández, él sigue para adelante con salvo de lo que está recibiendo de castigo. Vamos a otra pausa y regresamos con mucho más aquí en el número uno, solo boxeo Tecate del recuerdo amigo. Esta Tecate va por Tomás Ortega, que siempre llega a lo más alto. Por José Domínguez, que agarra el toro por los cuernos. Por Humberto Juárez, que no se hinca ante la tempestad. Por los que saben de dónde vienen y a dónde van. Por los que no se conforman con cualquier solicita. Tecate, con carácter. El verano está aquí, la temperatura empezó a subir y el momento de romper el hielo llegó. Envía la palabra amor al 35000 y déjame contarte los secretos y fantasías más atrevidas, para que tú y tu pareja se diviertan esta noche. Haz que suba la temperatura enviando amor al 35000 y recibe por 6.99 al mes los tips más ardientes para disfrutar en pareja del amor ex, solo para mayores de 18 años. El trabajo al cuerpo de José Hernández fue impresionante en ese que fue el cuarto asalto de la contienda, pero también la izquierda arriba, muy educada al rostro de Michael, el artista Pérez. Déjame decirte que los rounds han estado bastante parejos, eh. Han sido por momentos el dominio de unos, de uno y después por momentos el dominio del otro. Hoy, que izquierda le dobló las piernas, está lastimado José Loco Hernández aquí en el quinto episodio. Veremos si tiene la certeza Michael Pérez para acabar el combate. Buena ráfaga de golpes, sin respuesta, llega a destino nuevamente a la izquierda de Michael Pérez, pero muchas veces para acabar el combate se necesita serenidad, tranquilidad, para llegar a destino con los puños. Y vaya función que nos están presentando para cerrar el año desde esta bella isla del encanto. Una vez más, buscando ahí la mano izquierda, donde el brinquito. No creo que se ha recuperado todavía José Hernández de esa última combinación que le conectó Michael del artista Pérez. Lo que tiene que hacer Hernández es seguir trabajando el cuerpo. Te digo, si bien Rocky ingresó al Salón de la Fama del Museo, acompañado de Mike Tyson y Julio César Chávez y Don Nacho Beristain, ambos se van a tener que poner un bistec en el rostro después de esta contienda. Oh, sin lugar a duda, sin lugar a dudas, porque realmente se han dado hasta con la cubeta estos dos. Desde el primer asalto no hubo un round de estudio, estamos en el quinto round. Esta pelea está pactada a ocho asaltos. Por eso la importancia de ganar cada uno de los rounds. Y la llevo empatada hasta ahorita, dos rounds para cada uno. Se diga así, oh, qué izquierda. Si están en problemas, el loco Hernández una vez más. Y en la izquierda de Michael Pérez, la que más daño está causando a Hernández. Que saca la casta, que saca ese corazón mexicano para poner en contra de las cuerdas a un Michael Pérez que aún quiere más. Que sigue dominando el combate y que se ve empujado por el mexicano. Muy bien ahí el referee, interviniendo en ese momento. Pero lo que es impresionante, Bernie, cómo ha sido el dominio eterno entre estos dos. Si alternando uno, siente la pegada, como que le pican la cresta, saca lo mejor de su físico, expone todo. El corazón de estos dos peleadores no será cuestionado en lo mismo, porque lo han dado todo arriba del ring en lo que va de estos cinco asaltos. Y ahora el ojo derecho, el párpado de Michael Pérez, inflamándosele severamente. Y sigue los empujones por parte del loco Hernández, le llama la atención ahí el referee. Así va a culminar el quinto asalto, la pelea pactada, ocho, no se vaya a mover. Y envía el mensaje de texto, ¿quién tiene más que a Ángel que ya volverá? Geico, 15 minutos, pueden ahorrarte 15% o más en tu seguro de auto. Esta Navidad, sea una esplendizanta. Llávate al Gua Gua con ahorros de madrugador esto del día viernes y sábado en Sears. Ahorra hasta 70% en joyería fina. Esta cafetera Korg está a 1-39-99. Visita sears.com-laparro para tu cupón de 10 dólares en compras de 50. Sears, sea el santa que quieres ser. Hoy, el envenenamiento por pintura con plomo afecta a más de un millón de niños. El polvo de la pintura con plomo puede causar comportamiento violento. Si su casa se construyó antes de 1978, llame o conéctese. Acción del quinto asalto. Primero, los primeros segundos fueron de Michael Pérez y después se le dio vuelta a la tortilla. Pero esa siempre comienza con la misma, con el brinquito de mano izquierda, el artista Pérez. Pero con qué contundencia conecta esa mano izquierda. Los dos, hay que decirlo, la mejor mano que han conectado en toda esta cartelera, en esta pelea, siempre ha sido la izquierda. Los dos se han olvidado completamente del jab y para qué, si con el gancho de izquierda están causando tanto daño el uno al otro. Sumamente cerrada desde nuestro humilde punto de vista. Una pelea a tambor batiente. Muy cerrada realmente. La bayoneta calada. Estamos en el sexto asalto. Ambos con el rostro inflamado, ambos cortados, ambos han sangrado. Hay que decir qué buen trabajo le están haciendo a Michael Pérez en la esquina para que esa cortada e hinchazón no se convierta en factor determinante. Pero el ojo derecho de José Hernández, también sumamente inflamado. Qué buen gancho al Plex Solar conectó ahí José Hernández. Excelente condición física de ambos, eh. Ni se diga. Pero ya lo dijo. Sí, no, no. Se tiene que reafirmar porque realmente es muy importante la condición física. Oh, viene el jab ahí por parte de Loco Hernández. Y lo agarró en pleno saltito, como mencionaba Ricardo. Y tuvo que retroceder por esa razón el artista Pérez. Y es impresionante el ruido que hace la gente aquí en el Coliseo Samuel Rodríguez, en Aguas Buenas, Puerto Rico. Primera vez que solo boxeo tecate, estamos en este lugar. Y nos decía Miguel Cotto, promotor de la noche, muy cerca de su casa aquí en Caguas, Puerto Rico, trabajando al cuerpo. Ahora la respuesta por parte de Michael Pérez. Un round muy difícil de juzgar. Muy apretado realmente, sí. Ninguno ha puesto su estafa hasta el momento. Hasta ahí con la mano derecha, Michael Pérez llega a destino. La cosa de que José Hernández, él no quita el dedo del renglón, él sigue para adelante. Así le peguen con lo que le peguen. Ya se dio cuenta Pérez que va a tener que sacar el marro. Y ahora bajando el cuerpo una vez más. Y ese marro cuando lo pone la humanidad de Michael Pérez es sumamente efectivo. Pero la diferencia es que Pérez puede conectar a ambas manos. Tiene una muy buena mano derecha para complementar la izquierda. Y ahí finalmente la saca nuevamente porque la había guardado buen rato por la efectividad de la mano zurda. Pero qué manera de controlar ahí, de estar tirando con el uppercut por parte de José y Loco Hernández. Estamos otra pausa y regresamos con mucho más en su cadena Telefutura. El 17 de diciembre su padre está perdido del mundo que creo. Estás viendo Telefutura donde tienes mucho que ver. El 17 de diciembre. Es el 18 de diciembre. Aquí la acción por parte del artista Pérez y después el trabajo al cuerpo de José Eloco Hernández. Estamos entrando en la acción del séptimo asalto. Desde Aguas Buenas, Puerto Rico, Bernardo Zuna y un servidor Ricardo Celis. Gracias por su sintonía en otra guerra, otra de las típicas guerras de solo boxeo Tecate. Ya nos dieron el horario para las próximas semanas para comenzar en el 2011. Arrancamos en Sacramento, California, después en Indio, California. Trabajando poco a poco José Hernández, mientras que el artista Pérez moviéndose muy bien sobre el entarimado. Y es lo que tiene que hacer a estas alturas del combate. Ambos también ya sintiendo el rigor de una gran guerra. Trabajando el cuerpo y realmente qué poder de asimilación por parte de los dos juguilistas. Vemos el rostro ensangrentado de ambos. El rostro del artista Pérez realmente, ahora sí que le han hecho tremendo trabajo. Muchísimo castigo le ha dado el mexicano que tiene ya lo blanco del pantalón. Se ha vuelto rosado por la sangre. Ahora Pérez sangrando por la boca, con la boca abierta el puertorriqueño. ¡Oh, qué mano derecha por parte del mexicano! Ahí lo agarró caminando hacia atrás, lo prendió pleno. Pero tiene poder de asimilación de ambos púgiles a estas alturas del combate. Una vez más ahí con la mano izquierda en cortito el gancho por parte del artista Pérez. La gran guerra la que estamos presenciando aquí en solo boxeo, Tecate por Telefutura. Bueno, movimiento de defensa por parte de ambos juguilistas. Sigue el jab, recordamos que tiene dos pulgadas de ventaja José López Hernández. Juventud de divino tesoro para los dos pugilistas, para los dos boxeadores. ¡Uy, qué derecha de Michael Pérez ahí caminando muy bien el cuadrilátero! Y precisamente lo que está tratando de hacer el loco Hernández, acortarle el cuadrilátero, acortarle el ring. Hay muchísimo ruido aquí realmente. ¡Uy, qué izquierda conecta Hernández al final del round! Pero nuevamente, gran trabajo de Michael el artista Pérez, una obra de arte en la que nos están brindando ambos pugilistas. Vamos a la esquina de José Hernández, escuchemos ahí a Jorge Galván y a Mérico Santos. Ok, muchas palabras antinzonantes. ¡Arriba! Y recuerda amigos que usted puede seguir votando al 55-333 para ver cuál es el boxeador con más carácter. Hasta el momento José Hernández la va ganando 52-48. Vote B1 por Michael Pérez, B2 por el Méxicoamericano José Hernández. Y es que la pelea está así de cerrada. Siga votando al 55-333. Usted tiene la última palabra. No importa quién gane arriba del ring. Desde su punto de vista, ¿quién tiene más carácter? José Hernández que va en pantalla o Michael Pérez el artista. Entramos al octavo y último asalto de esta verdadera guerra entre México y Puerto Rico. Un combate que se va a definir en este último asalto. Muchos rounds sumamente cerrados. Ahora tengo 67-66 a favor de Pérez entrando a este que es el octavo y último round. Muy pareja ha estado la pelea realmente. Pero hay que recordar que estamos en casa del artista Pérez. Siempre la cuestión localista a veces es un factor dominante. Pero yo creo sin quitarle nada, o sea, sin quitarle nada a lo que ha hecho en el cuadrilátero Michael Pérez para merecer una victoria. Y José Hernández para buscar, pues, acortar esa distancia en las tarjetas que nosotros preveemos extraoficialmente. No ha habido ningún knockdown hasta el momento. Y eso podría ser un factor determinante. Sí, sí hubo una caída, pero no fue oficial porque fue resbalón en el segundo asalto. Sí. Entonces no cuentan las tarjetas de los jueces. El ojo del artista Pérez, el ojo derecho sumamente inflamado. Bien, ahí las combinaciones ya y después con el gancho de derecha. Y creo que para mí esa ha sido la diferencia. El mejor boxeo técnico de Michael Pérez sobre José Hernández, que por momentos ha puesto en severos problemas a Michael Pérez por combinaciones. Pero no es tan constante, tan consistente con su boxeo y movimiento en el ring. Sí, estoy de acuerdo, sí. Y lo sigue buscando José Hernández. Y lo sigue desconcertando con su movimiento y dominio del cuadrilátero, Michael Pérez. Con ganas y un poco de torpeza, pero con eficiencia cuando lo llega a conectar José Loco Hernández. Cuando el ojo derecho de Michael Pérez nuevamente demuestra los estragos de una batalla de la cual tendrá mucho que contarle él a sus amigos y usted también. Hoy se descuidó y aprovechó José Hernández. Y tiene que amarrar precisamente el artista Pérez. Ahí le llama la atención el referee Rodríguez. Y una vez se reitera ese mismo reglamento de siempre. Protégete en todo momento. ¡Qué izquierda! Lo puso ver las estrellas aquí de Aguas Buenas, Puerto Rico. ¡Ojo! El referee Rodríguez por parte de Hernández. Toma Iraka. Todo puede pasar. Los dos han estado al borde del tapiz. Ninguno lo ha visitado hasta el momento porque su corazón, su pasión, su orgullo, sus ganas pueden más que los puños de su rival. Pero el público se pone de pie merecidamente al cumplir Michael Pérez y José Hernández con los ocho rounds reglamentados. Y amigos, ustedes también pónganse de pie en sus casas porque han visto verdaderamente una gran guerra. Escuche al público la felicitación arriba del ring. Y como no, si aquí hemos visto cuero repartido durante ocho asaltos, los jueces tendrán la última palabra. Usted no pierda la oportunidad de enviar su voto por mensaje de texto en solo boxeo Tecate. Esta Tecate va por los que se despiertan a pelear, que sudan, que creen, que se retan, que se baten en nuevos mundos sin rendirse, que entrenan todos los días, que muestran con fuerza su corazón, que no se detienen ante los adversarios o las adversidades, que los puños son su alma, que siguen sus sueños con poder y entrega. Por el boxeador que llevas dentro. Tecate con carácter. La próxima semana cerramos un año de grandes emociones, de combates explosivos y knockouts fulminantes. Tendremos al clasificado mundial Christopher Martin, el sensacional pegador invicto Luis Ramos Jr. y al excampeón internacional Francisco Lorenzo. Te esperamos en otro viernes de puro poder. en solo boxeo Tecate. Clasificado para todos, diez y mayores. Su música nos unió, su juego va a electricizar el mundo. Michael Jackson, The Experience, el juego de video, ahora disponible. Mamá, no voy a ir a la universidad. ¿Pero qué dices, hijo? Tienes que ir a la universidad. Es que me ofrecieron un trabajo y... Hijo, la universidad es mucho más importante. No. Sí. Mamá, no. Sí. Y además, es mi decisión. Pues decide qué vas a estudiar, porque a la universidad vas a ir. De tus palabras de hoy depende su mañana. El Hispanic Scholarship Fund tiene la información para que ayudes a tus hijos a ir a la universidad. Ahí está, vean el rostro, vean el rostro de Michael Pérez, el artista. Sumamente dañado, pero realmente de una verdadera guerra esta noche en contra del loco José Hernández. Sí, nos decía Américo Santos que solamente trabajó dos semanas el loco, pero a fin de cuentas yo la tengo 87-85 a favor de Pérez. Y Joe Martínez nos va a decir cuál es el veredicto oficial de los jueces. Aficionados, nos vamos a las tarjetas de los jueces. Primero vamos a darle un aplauso para una tremenda pelea. El juez César Ramos anotó 78-74 Pérez. El juez Samuel Conde anotó 78-74 Hernández. Y el juez Nelson Vázquez anotó 77-75 el ganador por decisión dividida. De Lares, Puerto Rico, Michael Angelo. El artista Pérez. ¡Bien! ¡Wow! Por decisión dividida, muy decepcionado. José el loco Hernández realmente dejó corazón, alma y vida arriba del entarimado. Pero una buena victoria, realmente bastante pareja se me hizo la pelea. Sí, definitivamente. Yo la tenía 77-75. Merecido el triunfo para Michael Pérez. Y qué hombre, qué batalla la que dio José el loco Hernández. Ninguno de los dos tiene nada de que avergonzarse. Hernández sabe que vino, hizo lo que pudo. Y vaya que fue una guerra al toma y daca. Los dos estuvieron a punto de visitar la lona. Pero a fin de cuentas, el artista Michael Angelo Pérez sale con la mano en alto. Vamos a la pausa y regresamos entonces con el combate entre el invicto Luis el Artesano Cruz en contra del veneno Wilfredo Acuña en solo boxeo Tecate, la casa de los campeones. Esta Tecate va por Tomás Ortega, que siempre llega a lo más alto. Por José Domínguez, que agarra al toro por los cuernos. Por Humberto Juárez, que no se hinca ante la tempestad. Por los que saben de dónde vienen y a dónde van. Por los que no se conforman con cualquier servicio. Tecate, con carácter. Es de mi esposo su gran proyecto. Ayúdeme a ayudarlo, por favor. Juego de herramientas portátiles de Walt, de cinco piezas. Llegaron ahora. Cierra angular Miter Mate Craftsman, aquí mismo. Martillo automático Craftsman, esencial. Eres mi héroe. Bueno, después de mi esposo, claro. Obtén toda la ayuda de nuestros expertos. Ahora está el sábado. Taladro Craftsman, Ion de Litio, solo $79.99. Juego de herramientas mecánicas Craftsman, solo $49.99. Sears, sé el santa que quieres ser. Ya estamos de regreso en el Coliseo Samuel Rodríguez, en Aguas Buenas, Puerto Rico. Después de ese tremendo combate entre Michael Pérez y José Hernández. Ahora tenemos a otro invicto. Luis, el artesano Cruz. 16 victorias, 13 de ellas por la vía del lockout. Ahí lo están viendo. Su oponente, el nicaragüense Wilfredo, el veneno Acuña. Y vamos con José, con John Martínez. Aficionados de esta próxima pelea, está pactado por ocho rounds en el peso Super Pluma. Los tres jueces. César Ramos, Carlos Colón y Nelson Vázquez. Y el referee encargado del ring, Ramón Peña. Presentando primero en la esquina azul con los shorts blanco y azul y un peso de 128 y media libras. Su record, 13 victorias con 7 derrotas y 10 ganadas por knockout de Managua, Nicaragua. Presentando Wilfredo, el veneno Acuña. Y en la esquina roja con los shorts rojo y dorado y un peso de 130 libras. Su record perfecto con 16 victorias. 13 ganadas por knockout de Las Piedras, Puerto Rico. El campeón Junior Ligero OMB Latino. El invicto, el artesano, Luis Cruz. Segundo principal. Segundo principal. Ok muchachos, ustedes son dos experimentados boxeadores. Ya recibieron las instrucciones en sus respectivas esquinas. Vamos a hacer una pelea bonita. Choquemos guantes y que ganen mejor. Vamos nosotros al quién es quién de estos dos peleadores. Donde vemos que Wilfredo Acuña es cuatro años mayor. Luis Cruz es una libre y media más. Tiene una pulgada de ventaja en estatura. Pero el alcance es idéntico para ambos peleadores. 72 pulgadas. Estamos esperando ya nada más por el tercero sobre el entarimado para tener la luz y para comenzar esta pelea co-estelar de la noche. Aquí en solo boxeo Tecate. El nicaragüense portando los colores de la bandera, de su bandera. Mientras que el puertorriqueño es de rojo con amarillo. Saludo a todos nuestros amigos nicaragüenses allá en Comona, California. Sí, allá en el sur de California una gran comunidad centroamericana. Está también por allá en Estados Unidos viviendo Rosendo Álvarez. Un saludo para otro de los grandes peleadores que ha dado ese país. El búfalo. Además de Alexis Arguello que descansa en paz. Que se dice que fue Rosendo Álvarez la pelea en contra de Ricardo Alfinito López. La única derrota de Alfinito López que se la dieron como empate al final de cuentas. Pero fue una verdadera guerra esa. Sí, me acuerdo porque Rosendo Álvarez estaba tres libras sobre el límite. Sí. Y Ricardo López dijo lo que pese, vamos a pelear. Pesaba 105 libras Ricardo López en esa época. Uno de los mejores pesos baja en la historia. Y aquí vemos como Luis, el artesano Cruz, quiere repetir lo que hizo el artista Michael Pérez. En el lienzo de solo boxeo Tecate. Trabajando muy bien con la mano derecha por parte de Luis Cruz. Rápido, bastante rápido el veneno Wilfredo Acuña. Es una pelea que tiene Round Studio, cosa que no vimos en el combate estelar de esta noche. Porque esos dos salieron, Pérez y Hernández salieron con todo. Desde el primer campanazo hasta el último. Sobre todo Luis Cruz que tiene que descifrar un poco la guardia zurda de Wilfredo Acuña. Excelente jab de Luis Cruz. Es un peleador que tiene muy buen linaje boxístico. Buena carrera amateur, ahí se come la izquierda de Wilfredo Acuña. No se puede descuidar ante este potente noqueador. 10 knockouts en 13 victorias para la de Pugil de Managua. Sigue buscando ahí las combinaciones. Luis Cruz, pero bastante cauteloso en este primer asalto. Imagínate, después de la guerra que tuvimos de Pérez Hernández. Bueno, pues la gente como que se está esperando un poquito más. Un buen cierre por parte de Cruz aquí en el primer asalto. Una pelea pactada a ocho vueltas. Escuchemos la esquina azul. Muchas gracias. Muy buen reach, señor. Más extrêmement. Muy buen reaccionado. No hay mención. Toma el pie. A la arena. Perdepth. Ménd fortunas. Toma el pie. Con la arena afuera. São� mil yeniemuo. EMP dizer, ¿ciągnode elin bullish. heen vueltas. El depender de un avión de eso, de nada. El depender de un avión sobre los transporte con el sono. y le dan un poco de llave de Manopal el placer que ha hecho esa placer que está bajando yo siempre está bajito Freddy Trinidad acompañado de Alan Solá y Luis Medina, una esquina de lujo la que cuenta Luis Cruz básicamente advirtiéndole que no vaya a permitir que con un avión o sea un volado de esos de suerte Wilfredo Acuña acumule su decimoprimer knockout que es lo que está tratando de hacer precisamente está tirando prácticamente el llave y después el volado de izquierda por parte del veneno que ha tratado en el primer round de hacer algo pero no pudo, no pudo hacer mucho en los primeros tres minutos buena mano derecha por parte del artesano Cruz utiliza bien sus antebrazos Wilfredo Acuña para defenderse imagínate Acuña de trece victorias diez de ellas han llegado por la vía rápida así que tiene una pegada bastante prominente este nicaragüense aunque el puertorriqueño no canta mal las rancheras ya sacó palabra dominguera licenciado prominente prominente póngalo ahí en el weber en el de la real lengua española en el diccionario de solo boxeo uy que derecha ahí no hace falta diccionario solamente hay que ver la pantalla para ver que el artesano Luis Cruz está llegando a destino con ese guante dorado al rostro de Wilfredo Acuña el veneno Acuña tratando de acortar un poco la distancia pero muy inteligente Luis Cruz no por nada mantiene su récord perfecto hasta el momento le ha sabido dar muy bien la vuelta al nicaragüense trabajando ahí en la zona el cuerpo perdón justo en las costillas ese golpe del artesano Cruz y está allá descifrando muy bien la guardia zurda aunque hay que decirlo Acuña no es un peleador que se quede en un ángulo o sea tienes que buscar el ángulo de ataque para poder conectar con tu golpe es movedizo no escurridizo pero movedizo cuando suelta su mano oh 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 qué mano de derecha por parte de Luis Cruz está en problemas y no quiere uppercut por parte del artesano Cruz por poco le arranca la cabeza a Wilfredo el veneno Acuña dice que puede pero no sé porque la manera en que cayó sobre su propia pierna me sorprende que no se haya lastimado Acuña Bernie está todavía tocado el nicaragüense simplemente por los pantalones por el corazón quiere mantenerse de pie pero ese uppercut oh David Bazzi dice muy bien el referente esto damas y caballeros esto se acabó impresionante 14 knockouts en 17 victorias el artesano acaba de realizar otra obra de arte vitoreado por el público aquí en su natal Puerto Rico Luis Cruz en solo boxeo Tecate brilla de nuevo qué combinaciones conectó este joven de las piedras de las piedras Puerto Rico qué manera de pegar y hay que decirlo Wilfredo Acuña fácilmente pudo haber permanecido en la lona después de la primera caída y nadie le hubiera reclamado absolutamente nada el corazón de este nicaragüense para recuperarse levantarse y recibir más castigo es de mucho mérito pero vaya Luis el artesano Cruz es the real deal este peleador es un noqueador nato y vamos a ver la primera caída que pudo haber sido la definitiva de esta contienda porque miren nada más primero con la derecha y ahí ya está en problemas lo sigue con la derecha nuevamente la izquierda y aquí va a venir una mano de uppercut y le dobla completamente la pierna izquierda cae sobre sí mismo de milagro no se rompió un ligamento en la rodilla va a verla usted de nuevo ese uppercut realmente hacía mucho que yo no veía un uppercut que hiciera tanto daño como el que acaba de conectar Luis Cruz lo van a ver aquí lo está preparando la mano derecha lo ponía a ver las estrellas y vean como se doblaba ahí Wilfredo el veneno Acuña se doblaba el tobillo la rodilla hay que verla magníficos 10 no cabe la menor duda de contacto deportivo porque fue un knockout espectacular y el público celebrando nuevamente a Luis Cruz porque fue un triunfo impresionante creo que hoy en solo boxeo Tecate hemos tenido la pelea del año para nosotros y uno de los knockouts más espectaculares también del año estoy completamente de acuerdo contigo señor Bernardo Osuna vamos con Joe Martínez para el tiempo oficial estamos y caballeros dos minutos 27 segundos del segundo round el referí para la pelea para el ganador por noca técnico se mantiene invicto Luis el artesano Cruz de esta manera el artesano hizo su obra de arte aquí en Aguas Buenas Puerto Rico y mantiene invicto su récord profesional hacemos una breve pausa con este impresionante knockout del artesano y regresamos con mucho más no por nada somos el número uno solo boxeo Tecate Ramírez Roberto Figueroa Andrés esta navidad llámalos a todos tía Lilita en Toluca Mónica en Cancún a los buenos y a los malos no, no es a Mónica mi amor Daniel en Caracas José en New York no a José lo llamo yo y hasta dos veces donde sea que estén cambia tu servicio telefónico de casa habla sin límites a gran parte de Latinoamérica con el plan World de Bonash sin contrato anual por tan solo 14.99 al mes los primeros tres meses prepara tu lista y tu plan esta navidad será buen bonito carato cámbiate ya a Bonash la próxima vez que se levante mírese al espejo y piense así es como se ve una persona que tiene el VIH o SIDA como usted y como yo si aún piensa que es más inteligente que el virus del VIH se está engañando el VIH no discrimina la única forma de saber si no está infectado es haciéndose la prueba sea responsable hágase la prueba llame para más información sobre pruebas gratis del VIH 302-655-7338 de regreso en solo boxeo Tecate listos para nuestro próximo combate pactado a cuatro ramos en los pesos Super Welter Jonoé Tapia en contra de Emil González una guerra de guerreros boricuas y vamos con la presentación con Joe Martínez y ahora aficionados esta próxima pelea está pactado por cuatro ramos en el peso Super Welter los tres jueces por este combate César Ramos Carlos Colón y Nelson Vázquez y el referí encargado Roberto Ramírez presentado presentado en la esquina azul con los shorts negro y plateado y un peso de 157 libras su récord profesional cuatro victorias con tres ganadas por nocaut y dos derrotas de Guaynabo Puerto Rico Emil Blanco González y en la esquina roja con los shorts blanco y azul y un peso de 155 libras su récord excelente con seis victorias solamente una derrota con cinco ganadas por nocaut de Caguas Puerto Rico John Duel Tapia ok muchachos ya yo le di las instrucciones peleen limpio golpes aquí abajo no están permitidos cuando le diga break dan un paso atrás y ahora se integran con la guardia arriba vamos nosotros a quién es quién de estos dos peleadores Emil Blanco González de Guaynabo dos años mayor pesó donde Ibrazmás sin embargo la estatura y el alcance es idéntico para estos dos toricuas que vienen a darlo todo en solo boxeo uno de Caguas el otro de Guaynabo vamos a ver cuál de los dos va a salir con la mano en alto ahí está Roberto Ramírez dando ya la señal para este primer asalto combate a cuatro rounds ha sido una verdadera cartelera una verdadera guerra las que hemos presentado esta noche desde Aguasbuenas Puerto Rico con esta promoción de Miguel Cotto y Golden Boy Promotions anunciando bien Conuel Tapia el peleador local de Caguas Puerto Rico los dos se defiende bastante bien las manos bastante arriba los codos bien pegados al cuerpo tomando su tiempo tomando su tiempo ahí Emil González siendo paciente ante un Tapia que quiere impresionar a su gente desde aquí de Aguasbuenas aledaño a Caguas la tierra de Miguel Cotto y nos decía Miguel que a unas 10 minutos de aquí más o menos de Aguasbuenas donde él vive 10 minutos pero caminando porque en carro se hacen como hora y media hoy no estuvo tan mal el Tapón como dicen por acá en la Isla del Encanto el tráfico siempre muy pesado aquí en Puerto Rico especialmente los viernes tirando con todo ahí Yonuel Tapia en contra del blanco Emil González y tiró y se defendió rápido Yonuel Tapia pero Emil contento con defenderse y nada más ¡Oh! ¡Qué buen uppercut conectó! Yonuel Tapia se lo está regalando el blanco Emil González buscando ahí el uppercut yonuel Tapia no le resultaba del todo bien aquí alternan te tiro yo ok no hiciste nada ahora me toca a mí pero fíjate ninguno de los dos ha trabajado el cuerpo ahora sí buscaba ahí Tapia hacer lo suyo Tapia ha trabajado los brazos de Emil González porque es donde está defendiéndose el peleador de Guaynao Puerto Rico la tierra de Iván El Ángel y Calderón aquí le enviamos un muy cordial saludo el excampeón mundial cuando va a culminar este que es el primero de un duelo pactado a cuatro en la categoría Super Güell yo lo disfruto sin límite tengo toda la libertad del mundo fue un gran reemplazo para el servicio telefónico de casa ahora cámbiate a Bonash y tendrás llamadas ilimitadas sin contrato anual llama todo lo que quieras a gran parte de Latinoamérica por solo 14.99 los primeros tres meses y es tan económico lo instalé yo facilito este plan sigue es bueno bonito barato el plan world bueno bonito barato de Bonash sin compromisos que gran razón para cambiarte a Bonash la gente dice ay Sofía siempre tan divertida pero antes me aburría hasta que el mejor entretenimiento llamó a mi puerta era el técnico de Xfinity de Comcast desde ese día mi mundo cambió diles por qué papi obtén el paquete triple de Xfinity por 99 dólares al mes por un año y te garantizamos tu tarifa por dos años o suscríbete al paquete triple HD y recibe hasta 250 dólares de reembolso llamó hoy mismo el 1-800 Xfinity de regreso en Aguas Buenas Puerto Rico aquí en la bella isla del encanto Bernardo Zuna y un servidor Ricardo Celis gracias por pasar su noche de viernes aquí en Solo Boxeo Tecate ya estamos en la madrugada del sábado es verdad para muchos ustedes bueno para todos ustedes pero si ha sido una noche emocionante y ahora difícil tarea la que le toca a Jonuel Tapia y a Mil González después de seguir la pelea del año para Solo Boxeo y uno de los knockouts más espectaculares que hemos visto desde nuestro regreso al aire en mucho tiempo exactamente y me dice nuestro productor Edwin Colón que estamos desde las montañas de Puerto Rico señor hay que ser más específico por favor y si alguien sabe pues sería nuestro gran amigo Pochi o nuestro gran amigo Víctor Bagué que nos estará viendo ahí en Miami también el productor de Solo Boxeo lo tenemos que tener trabajando aunque no sea viajando tiene que estar trabajando muy bien aquí Jonuel Tapia dándole la vuelta al entarimado sobre Emil El Blanco González te digo como si se avisaran ahí te voy órale te toca ahora a ti dígame tres ahí te van cuatro órale hasta que se canse uno y el otro le pegue más ah sí órale pues ahí te voy a esas vamos ya El Blanco se puso rojo de la cara de los golpes que ha recibido del cuero que le ha repartido Jonuel Tapia el joven de Caguas Puerto Rico 20 años de edad ahí lo buscaba con la mano derecha eso no se vale no se vale ponerlo medirlo con la mano izquierda y después tratar de conectar con la derecha muy bien el referee Roberto Ramírez le llamaba la atención que buena combinación ahí de Jonuel Tapia no se hace mucho daño ahí suelta las manos Emil González pero sin potencia el que sí busca causar más daño es Jonuel Tapia buena izquierda por parte del blanco Emil González pero sin hacer daño alguno ahí lo empujaba Emil González el blanco trabajando el cuerpo de Tapia que tiene que salir por los laterales para evitar más castigos doble cosforrón de Emil González pero el público lo dice todo con sus abucheos cuando está por terminar el segundo de un duelo pactado a cuatro vueltas en solo boxeo Tecate no se vaya este domingo en Cine de las Estas entre ellas nota definición la más feroz batalla entre la pasión y la venganza vagas gemelas a las siete de la noche seis centros por Telefutura este lunes Maya está desesperada Maya vengame a buscar y acude a su madre porque yo tengo miedo mami ella tiene que entenderla cuánto tiempo tiene este embarazo y ya a las diez de la noche nueve centros por Telefutura hoy en día cargar con una hipoteca puede abrumar hasta la persona más fuerte pero hay una manera de aliviar su carga especialmente si está enfrentando la pérdida de su casa una opción es conseguir el consejo de un asesor certificado por HUD en asuntos de vivienda es absolutamente gratis aprenda más sobre otras alternativas aparte del embargo hipotecario visite www.makinghomeaffordable.gov porque el embargo hipotecario no es la única opción de regreso en Aguas Buenas Puerto Rico en solo boxeo Tecate combate entre John Noel Tapia y Emil González estamos ya en el tercer asalto ha bajado un poco el tónico de la noche luego de la emoción de los primeros dos combates oye es que realmente esa energía de los primeros dos combates fue impresionante especialmente el knockout de Luis Cruz también la pelea estelar estuvo de ocho rounds descansaron cero segundos pero tú ya la llamaste ese knockout de Luis Cruz tiene que ir para los magníficos días de contacto deportivo de la próxima semana el próximo martes ahí lo van a volver a revivir te acuerdas del teatro del insomnio para los que no pueden dormir aquí John Noel Tapia y Emil González por si tiene problemas dormir al dormir tómese su tecito y a ver a estos cuidado con los empujones le dice Roberto Ramírez a Emil González ahora sí se prende un poco más la izquierda conectó a Emil González se quiere poner a dormir pero a John Noel Tapia sigue buscando el cuerpo John Noel Tapia González no quita el dedo del renglón él se mantiene presionando y empujando gran combinación de Tapia ahora fallando y lo conecta aunque de rozón Emil González tiene que tirar más combinaciones John Noel Tapia se ha convertido en un boxeador de un solo golpe especialmente el jab oye que bien hemos iniciado un fin de semana que tendrá de lo mejor en el pugilismo cuando conecta muy bien John Noel Tapia el sábado tendremos a Abner Mares enfrentando a Víctor Chinien y también tendremos a Víctor Ortiz en contra de Peterson y qué decir de Marcos Maidán en contra de Amir Khan sí, esa pelea se muestra bastante interesante las tres y sigue el blanco González tratando de cortarle el cuadrilátero pero ese es un ring bastante grande 20 por 20 sigue ahí el trabajo en corto en la caseta telefónica por parte del blanco Emil González y así va a culminar el penúltimo round de este choque en solo boxeo Tecate esta Tecate va por los que se despiertan a pelear que sudan que creen que se retan que se baten en nuevos mundos sin rendirse que entrenan todos los días que muestran con fuerza su corazón que no se detienen ante los adversarios o las adversidades que los puños son su alma que siguen sus sueños con poder y entrega por el boxeador que llevas dentro Tecate con carácter Deja mira vende de la declaración en el Philly Expo Center computador 69 dólares computadores portátiles de 129 cámaras digital 19 camcorder 49 ropa y pantalones de 5 zapatos de 5 dólares botas de moda 10 VR y relojes 10 monedores de 10 alarmas del cardo 19 arrancadores de control remoto 29 sistemas de hojas 19 sistemas de etredon 5 piezas 29 carteras de cuerdo 5 guantes de cuerdo 5 juegas de PS3 Xbox ewee 5 juguete hasta el 80% menos viernes y sábado 11 hasta 9 domingo 11 hasta 6 de regreso en Telefutura estamos ya en el cuarto y último asalto de este combate entre John Noel Tapia pantaloncillo blanco con azul en contra de el blanco Emil González negro con plateado las combinaciones de dos golpes de Tapia mientras que Emil González sigue trabajando tratando de trabajar un poco la cabeza y la testa Roberto Ramírez le vuelve a llamar la atención al blanco González le llevo dos rounds a uno a favor de Lionel Tapia así es que para empatar Emil González tendría que hacer algo en este asalto yo creo que González ha hecho bastante también lo suficiente para ganar la pelea especialmente porque él es el que está presionando que piensan los jueces porque no veo la manera que esto termine antes del límite no yo tampoco creo que se va a ir hasta la distancia y en cualquier otra cartelera no sería mala la pelea pero esta noche la vara la pusieron muy alta Mike Pérez y José Hernández además de Luis Cruz en su knockout de Huitfredo Acuña va a ser muy difícil para que otra cartelera se asemeja a esa las dos peleas muy buenas interesantes entretenidas y con un knockout espectacular y lo más impresionante es que el knockout no llegó en el knockdown que fue tan espectacular sino ya después se incorporó y es cuando el referee tuvo el combate ahí te das cuenta del corazón del caragüense de Acuña ahí trabajando el cuerpo el blanco González y ya no hemos visto al referee bailadín aquí en Puerto Rico no, ya no lo tienen de juez ahora ha estado de juez yo creo que por eso se retiró después de lo que tú dijiste que tú dijiste luego me echas la paleta a mí solito ahora sí esto se puso emocionante por fin es que Emilio González empezó a arriesgar y al arriesgar para conectar empezó a recibir también de Yoló Estapia sí Yoló Estapia también comenzó a tirar lo suyo ahora sí también Yoló Estapia recibiendo pero está por culminar este combate que estuvo pactado a cuatro vueltas entre Yoló Estapia de pantaloncillos blancos y vivos azules y Emilio González de negro con blanco eso se va a ir a las tarjetas ahí está el abrazo de caballeros como debe ser en este deporte y aquí puede ser 3-1 a favor de Estapia un empate veremos qué dicen los jueces al regresar en solo boxeo Tecate desde Aguas Buenas Puerto Rico mañana en Cine de las Estrellas una propuesta la paga es buena hará que este hombre caiga en la trampa mortal de un juego diabólico nosotros somos los cazadores y tú la presa donde sobrevivir es el freno en un estreno impactante llega Cacería Sangrienta mañana a las 9 de la noche 8 Centro por Telefutura Filadelfia Canal 28 Paso a paso con Telefutura Paso a paso Telefutura Paso a paso caminando voy Paso a paso Es parte de la diversión de mi gente donde están los latinos Telefutura está presente Paso a paso caminando voy Paso a paso Si eres latino Si eres latino de corazón en Telefutura está tu diversión Paso a paso caminando voy Un Telefutura Y la próxima semana cerramos un año de grandes emociones de combates explosivos y knockouts fulminantes Tendremos al clasificado mundial Christopher Martin el sensacional pegador invicto Luis Ramos Jr. y al excampeón internacional Francisco Lorenzo Te esperamos en otro viernes de puro poder en solo boxeo Tecate Esta Tecate va por Tomás Ortega que siempre llega a lo más alto por José Domínguez que agarra al toro por los cuernos por Humberto Juárez que no se incante la tempestad por los que saben de dónde vienen y a dónde van por los que no se conforman con cualquier solicita Tecate con carácter Hay veces que no se puede comprar o pagar en efectivo El otro día mi hija vio un vestido hermoso que quería para sus 15 en un catálogo y el precio estaba mucho más barato que en la tienda de la esquina No íbamos a pagar cash y no pudimos la niña quedó triste Oh, lamento esa situación A mí me gustaría comprar libros para la universidad por internet pero no puedo porque no aceptan efectivo A mí me gustaría comprar esos artículos maravillosos que salen en la tele pero no tengo forma de hacerlo por teléfono Es imposible meter el dinero por el teléfono o la computadora Con la tarjeta prepagada Univision Mastercard podrás hacer todas esas cosas Simplemente cargas tu tarjeta y listo Puedes pagar en tiendas por teléfono a través del internet todos los días en cualquier parte del mundo que acepten débito Mastercard Para obtener tu tarjeta Univision simplemente ve a www.univisiontarjeta.com Es muy fácil y seguro de obtener por internet La tarjeta prepagada Univision Mastercard es la forma barata segura y fácil de manejar tu dinero La próxima vez que se levante mírese al espejo y piense Así es como se ve una persona que tiene el VIH o SIDA como usted y como yo Si aún piensa que es más inteligente que el virus del VIH se está engañando el VIH no discrimina La única forma de saber si no está infectado es haciéndose la prueba Sea responsable Hágase la prueba Llame para más información sobre pruebas gratis del VIH 302-655-7338 Solo Boxeo Tecate fue presentado por Tecate con carácter Y ahora sí para cerrar esta cartelera de Solo Boxeo Tecate vamos con John Martínez para ver quién es el ganador entre John Noel Tapia y Emil González Vamos y caballeros somos las retas de los jueces el juez Carlos Corón anotó 39-37 y los jueces César Ramos y Nelson Vázquez anotaron el mismo 40-36 el ganador por decisión unánime de Caguas Puerto Rico John Noel Tapia Ahí lo tienen ustedes ganador por decisión unánime en un tremendo combate que ganó John Noel Tapia el público contento porque era el peleador local Era el peleador local pero realmente qué función presentamos esta noche aquí desde Aguas Buenas Puerto Rico May Pérez primero para comenzar con la pelea de Estelar May Pérez en contra de José Hernández una verdadera guerra este México americano realmente hasta el momento está llevando el boxeador con más carácter y aún en la derrota José Hernández lleva el 57% en contra de Michael Pérez el boricua con el B1 con el 43% tiene la oportunidad de seguir enviando mensajes de texto al 55333 para el B1 Michael Pérez o el B2 José Hernández y no es todo porque la próxima semana también tendremos tremenda cartelera porque en acción desde San Diego California nuevamente un par de peleadores invictos estará en acción Christopher Martin de Chulavista ante un peleador aún por designar y también Luis Ramos en contra de Francisco Lorenzo esto va a ser la próxima semana desde el 4 Point Sheraton allá en San Diego California si usted vive en el sur de California por supuesto los esperamos en solo boxeo Tecate si porque es la cartelera con la cual despedimos el año 2010 para recargar pilas y regresar en el 2011 con nuevos bríos porque vaya que le tenemos muchos grandes combates preparados para el próximo año y el no caos del año hasta el momento del solo boxeo Tecate tiene que ser el de Luis Cruz en esta noche le dio a Wilfredo Acuña un uppercut que por poco le arranca la cabeza así es que desde la isla del encanto nos despedimos en nombre de todo el equipo de producción de Ricardo Selle y su servidor Bernardo Zuna esto ha sido solo boxeo Tecate hasta la próxima